Ya, en este video voy a explicar la nueva maestría y también los pequeños cambios que hay que hacer según los distintos tipos de enfrentamiento o como juegues tú Empecemos por el AP, que sería el mago orientado a mid o a top Guardamos con brujería porque le da 2% de daño adicional de habilidad y daño con hechizo aumentado, esto significa que nuestra habilidad despegaría más Aquí, festín o espada de doble filo, el festín es una maestría más viable, más farmeable porque te va a asegurar estar más tranquilo en la línea y te va a dar un sustain pequeño también Pero tiene mucho cooldown, pero hará que puedas farmear más tranquilamente, en cambio aquí de espada de doble filo, hace que tú pegues más pero también te infligirán más daño Este talento es super viable si eres un campeón físico cuerpo a cuerpo, porque solo te infligirían 1.5 y tú pegarías 3% Pero también es viable para campeones que hacen burst sin la necesidad de que ellos le peguen, por ejemplo le blank Les convendría mucho mejor porque así ellos harían su daño y ellos no recibirían daño, pero obviamente perderían el festín que es el talento para tener un poco más de sustain Aquí en vampirismo y talento innato, el vampirismo es increíblemente mucho más viable que talento innato en todos los sentidos Porque talento innato solo nos da 10 de ataque y 15 en nivel 18, en nivel 18 estamos hablando que 10 de ataque y 15 de poder de habilidad es una mierda Y vampirismo nos da 2% de roba de vida y vampirismo de hechizo, o sea que permanentemente desde nivel 1 nos va a estar sirviendo este hechizo para poder mantenerlo en la línea Y para tener mejores tradeos Opresor Estos son otros talentos que se pueden elegir dependiendo de la situación Opresor hace que le inflinjamos un 2.5 de daño agregado de porcentaje a los enemigos que estén cesiados de algún tipo Por ejemplo, ralentizado, aturdido, inmovilizado, provocado y todas esas cositas Y el caza recompensa, en cambio, nos ofrece 1% de daño por cada enemigo único que asesine ¿Qué significa esto? Que si matas al top, vas a tener 1 de daño agregado permanentemente Si matas al mid, ya tendrías 2% de daño agregado permanente Pero si vas y matas al top de nuevo, no vas a tener 3 Tú ya mataste al top y él ya te dio 1% de daño agregado O sea que el máximo que se podría obtener de este sería 5% El late obviamente sería mucho mejor Pero tenéis que haber matado a una vez a cada uno de los enemigos En cambio, opresor, le infliges un 2.5 más de daño agregado si el enemigo está con un cc encima Solo eso O sea, es a veces mejor Pero a veces tú no tenías un cc Y no vas a sacar este daño Por eso a veces es mejor sacar caza recompensas Pensamiento lacerante es porque eres AP Y quieres penetración mágica Y toque de la muerte ígnea Porque este hechizo hace que Cuando tú lanzas una habilidad que provoca daño sobre el enemigo Que sea campeón Le vas a infligir 6 más 50% de tu daño de ataque Y un 20% de tu poder de habilidad En daño mágico durante 3 segundos O sea, durante 3 segundos lo vas a dejar quemándose Un 50% de tu AD adicional Y un 20% de tu AP Como daño mágico Pero Este daño se ve disminuido si tu habilidad es un DOT O sea que va infligiendo daño a través del tiempo O si tu habilidad es masiva Esto se reduciría a la mitad de 1.5 en vez de a 3 segundos ¿Qué más? Aquí tenemos ya Las otras serían Las maestrías de astucia O las maestrías de valor Las maestrías de valor igual son viables Si es que te das La regeneración de vida Recibir menos daño físico O sea, menos daño por golpe Vida total Y que tu hechizo de invocador Tengan un 15% de enfriamiento Pero como eres AP Tú estás buscando daño Entonces es mejor irse por astucia Fiereza Inflige 5 de daño adicional Por tu ataque básico Sobre los súbditos Esto es para que Puta, tu farmeo sea mejor Si querí O sea, si estás confiado De que tu farmeo es bueno Preferible darte vagabundo Y arrumear más Porque vagabundo Aumenta tu velocidad de movimiento Mientras no estés peleando Entonces con esta habilidad Podrías arrumear más Pero Dejémoslo en que todos somos malos Y no sabemos farmear bien Así que sacamos fiereza En estas dos Ahí para seguir Que el blue te dure más O el red Si es que se lo robáis Al buen troll del jungla Y el varón también Te duraría más con esto Pero la galleta Es la galleta Y además que las pociones Están súper caras Entonces mejor sacarle Un mayor provecho Sin piedad Aumenta un 5% El daño que inflige Sobre los enemigos Que tengan 40% o menos De vida Obviamente campeones O sea, es el mismo talento Que antes estaba por acá Para infligirle más daño A los enemigos A los campeones enemigos Que tengan 40% o menos De vida Y cuando matáis O ayudas a matar A un Campeón enemigo Te curáis un 5% De vida y mala Que te falte Eso sería por AP AD Lo mismo Brujería Para que tu habilidad Despegue más En un comienzo Luego La mayoría de los AD Son físicos Así que Le conviene más La espada de doble filo El vampirismo Porque esto es una caca El opresor O alcaza recompensa Según la situación Como expliqué antes El golpe demoledor Para penetrar la armadura Y el toque Y la muerte ignia Como ya expliqué También anteriormente Si sabís farmear Te dais ferieza Si sabís O sea Si confiáis que farmeáis bien Te dais vagabundo Si querís que te dure mal buff Si querís tener Pociones mejoradas Para infligirle más daño A los enemigos Y Curarte cuando matí a alguien O ayudé a matar Browser Esta Es una página De Maestrías Para campeones específicos Que pueden servir de browser Como por ejemplo Rengar Wukong Panteón Incluso se puede usar En la jungla Si te da yesto Que haría esto El único brillo Que tiene Y diferente De las demás cosas Es presión Precisión Perdón Que te da armadura Desde un inicio Y te va dando Armadura adicional Y penetración de armadura Por nivel Y Arrebato De Cabalga Tormentas Que cuando le infliges Un 30% Del daño Equivalente A la vida De un campeón En menos de 2 segundos Como por ejemplo Rengar Con todas sus habilidades O Panteón Con todas sus habilidades También Wukong EQ Listo Ya te quitó El 30% de vida Ganaría Una velocidad De movimiento Adicional Un 35% Durante 2 segundos Pero esto Tiene un Cualdón En torno De 10 segundos Cada 10 segundos Ganáis velocidad De movimiento Si es que le pegaste Un 30% De la vida Al enemigo En 2 segundos Eso Tanque Esto serían Maestrías Para mundo Maestrías Para Bolivar Quizás Y Cuál es el sentido Que tienen Todas estas maestrías Ya las conocimos Sabemos que el opresor Y casa recompensa Es mejor el opresor Porque eres tanque Y lo más probable Es que nos andes matando A todos A menos que Sea ahí Muy bueno Ya hay los tanques Recuperación 2 de Vida de regeneración Cada 5 segundos Tú recibes 2 menos De daño De los ataques Básicos De campeones Y monstruos Tienes 4% De vida Adicional Tu regeneración De vida Aumenta Un 50% Y si estás En 20% O menos De vida Aumenta Del enemigo Y Que no te estén Haciendo lento Para Poder Estar bien Posicionado Y aliento Del agónico Esto cada 4 segundos Que tú estés en combate Tu próximo ataque básico Robaría El equivalente A un 3% De tu vida máxima Al enemigo Esto se reduce A la mitad Para una Campeones de distancia Pero dudo que Algún campeón de distancia Quiera usar esta maestría Claro Entonces Que es lo que haría esto Que si estamos peleando Durante 4 segundos El próximo ataque básico Que Hagamos Sobre un campeón enemigo Le pegaríamos El 3% De nuestra vida máxima Y nos curaría A nosotros Ese 3% Al ADC El ADC Bueno aquí ya conocemos Toda esta maestría Le colocamos Velocidad de ataque Le colocamos festín Si es que queremos Tener un sustain Bueno en línea Si confiamos En que no nos van a pegar Y nosotros si Podemos sacar este Pero igual nos van a Nos van a infligir Un 2% más de daño Robo de vida Para poder Estar farmeando Más tranquilamente Cazas recompensas O Si es que Sabes que vas a matar A los 5 enemigos Para en algún momento Poder Tener un 5% Más de daño Si no Opresor Porque si tu support Tiene CC O tu contai Con algún CC Que es súper difícil Voy a infligir Un 2.5% Adicional ya Constantemente Penetración de armadura Y esto que es Fervor de la batalla Esto hace que Tu ataque básico Y hechizos Otrogan Acumulaciones de fervor Durante 5 segundos Las podés mantener Hasta un máximo De 10% Esta es como la pasiva De graves Háganselo a esa idea Se va stackeando Se va acumulando Hasta llegar a un máximo Y lo que es lo que hacen Estos stacks Que cada acumulación De fervor Agrega de 1 a 8 De bonificación De daño físico A tus ataques básicos Contra campeones Según tu nivel Entonces En nivel 1 Esto ya sería 1 Serían 10 10 de AD Contra campeones básicos En nivel 1 Y ya en nivel 18 Serían 80 de daño Contra campeones En nivel 18 Igual Harto 80 de daño Es mucho más viable Que esto O esto Por ejemplo Para estar intercambiando En línea Tu iría de C Y siempre te va a servir Support tanque Bueno el support tanque Necesita velocidad de movimiento Necesita mejorar sus posiciones Esto se lo doy porque El support tanque Siempre va a estar metido en la pelea Y entonces Es preferible que esté Infligiendo daño En vez de Que se le regenera el mana Y esto para poder tener Oro por segundo Y ahí Que tu aliado te otorgue oro Cuando esté farmeando Regeneración de vida Que te peguen menos Vida total máxima Regeneración de vida aumentada Esto hace que Cuando estés cerca de enemigos Te aumente la armadura Y la resistencia mágica Y esto que se llama Vínculo de piedra Que sirve mucho Porque hace que Te peguen un 4% menos Y mientras estés cerca De un aliado Esta bonificación se duplica Y te infligen un 8% Del daño Que recibirían Tu aliado Por ejemplo Tu ADC va a estar al lado Si a tu ADC le pegan Te infligan un 8% A ti De lo que le pegan A tu ADC Pero cuando tú tengas 15% de vida O menos Este talento O sea Este efecto Se deshabilita Ya no te infligen daño Si a tu ADC Le están pegando Al lado tuyo Pero tener un 4% De reducción de daño Porque sí Y se duplica Si estás cerca De un aliado Yo lo encuentro Demasiado bueno Para el soporte Que den Gial o escudo Pero que sean Más orientados a distancia Tenemos Otros tipos de maestrías Aquí le ponemos Meditación Para que tenga Regeneración Del maná Porque Nami, Sona, Yana Necesitan este tipo de cosas Le ponemos inteligencia Para que Sus límites De reducción de enfriamiento Aumente un 5% Y ganas 5% De enfriamiento O sea El cap O sea El máximo De reducción de enfriamiento Que podrías tener Sería 45 No 40 Y solo por este talento Y aparte Tenemos bendición Del consejero del viento Para que Las curaciones Y los escudos Sean un 10% Más fuertes Y tus curaciones Y escudos Le aumentan un 15% Las resistencias A tu objetivo Durante 3 segundos Estamos hablando Que cuando tú Le des escudo O cures A un campeón Le estarías Aumentando Un 15% La resistencia De armadura Y la resistencia Mágica A un aliado Que tenga Regeneración de vida Que le peguen menos Por ataques básicos Y esto Para porfa Y esto Que sería Para aumentar Un 8% Más El escudo Y la curación El escudo Y curación Sobre el aliado De ti Esto también Hace que te cubris Más en Por segundo Y perspicacia Para tener un 15% De Golden Reduction En tus Hechizos De invocador ¿Qué más? Tenemos Jungla D Aquí Si se dan cuenta El jungla D Y la D Es la misma Mierda Pero Tenemos La afinidad Runica Para que el Buffo Nos dure más Lo mismo Con jungla P Lo mismo Jungla Ataque Speed Que en vez de Colocarle esto Le colocamos Furia Fin Y normalmente Esto porque Lo más probable Es que seamos Mele Yasu y Trinda Para estos Necesitamos Maestría O sea Maestría especial Solamente Por la ansiedad De sangre Del señor de la guerra Que hace que Los golpes Críticos Que nosotros Inflinjamos Nos curan Un 15% Del daño Y nos dan 20% De velocidad De ataque Durante 4 segundos Esto tiene 2% O sea 2 segundos De cold O sea Cada 2 segundos Podemos activar Nuestra habilidad Cada 2 segundos Que pegamos críticos Nos vamos a curar Y nos vamos a aumentar La velocidad de ataque Y eso sería Por las maestrías nuevas No hay más No hay más ciencia Hay maestrías Que no son muy viables Estas En encuentro súper malas Esta Realmente Para el daño Que así No es tanto El daño Como para tener Un enfriamiento De 30 segundos Por eso No la recomiendo Para nada Bien Muchas gracias Espero les haya gustado El video Y que hayan Entendido Las runas Cualquier duda Que tengan Me pueden dejar Un comentario Aquí abajo Y se la respondo En la brevedad Gracias